Buen día amigos, tengan ustedes un excelente día. Volvemos a reafirmar nuestra decisión de vivir en paz. Ayer nos levantamos con una mala noticia, ¿no? Queremos vivir en paz y esa paz, fíjense, necesita una purificación constante del corazón, de los sentimientos, de las aspiraciones. Y te propongo leer juntos el capítulo 13 del profeta Zacarías. Son nueve versos, nomás es un capítulo chiquito, pero que justamente habla de la purificación del país y la purificación por medio de una gran prueba. Miren ustedes, comienza diciendo que Dios pondrá una fuente para limpiarse, una fuente abierta para la casa de David, para lavarse el pecado y la impureza. Y el Señor hará desaparecer los ídolos. Ya no se los nombrará más, ya nadie les seguirá. Los ídolos y los falsos profetas. Fíjense ustedes, ¿no? Como dos imágenes de gente que extravía al pueblo, que le hace daño al pueblo. Y en definitiva, bueno, fíjense ustedes, bueno, ahí sigue con los profetas, el verso 4 en adelante. Y los versos 7, 8 y 9, esto les va a sonar conocido. Ahí hay una frase que después del evangelio de Mateo, Mateo 26 aparece, ¿no? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿no? Y fíjense ustedes, todo el pueblo sufrirá una gran prueba, algunos serán exterminados, que dará un tercio nomás de ese pueblo. Y fíjense ustedes, ese tercio, ese pueblo pequeño, humilde, pobre, se volverá al Señor y volverá a la alianza, ¿no? Él invocará mi nombre, yo lo escucharé, dirá, este es mi pueblo, yo diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, este es nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios. Entonces, gente, una vuelta al Señor, una purificación del pueblo, ¿por qué no pedirle al Señor que nuestros corazones se vuelvan a Él? Y no solo nuestros, sino de todos los pueblos, y concretamente de algunos líderes lunáticos que andan creyéndose más importantes que Dios. Hermanos, tengan un excelente día, el Señor nos invita a vivir purificados en su amor. Él te bendiga y yo te mando un abrazo.